Ande llegando un saludo con confianza nada más Aquí te brindamos los saludos con los monedas ¡Llevar! ¡El destino chenaronero! ¡El marco sánchez! ¡Y su convicción! ¡El coita! ¡Llevar! ¡Santanita, santanita! Yo me encuentro el amor Que me dé tu calor Que me dé una ilusión Que me haga llorar Lo que me gustó tu amor Lo que me gusta y yo Es el amor Lo que me gusta y yo Es el amor Yo me encuentro el amor Lo que me gustó tu amor En mi gran caso Lo que me gustó tu amor Que me gustó tu amor Lo que me gustó tu amor Lo que me gustó tu amor ¡Faulín está en la cama! ¡Salud! ¡Diudy, venimos de años! ¡Víctor Rópez! ¡Sorreo Pantela! ¡Buenas a todos! ¡Nunca llegaste! ¡Allá vamos! ¡Víctor! ¡Nunca llegaste, Víctor! ¡Te esperé, te esperé! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Acapa de una vez lo que te hizo! ¡Acuanta de la ley yo al corazón! ¡Van a mi abril de Marlota! ¡Seguro que me haría el de tu amor! ¡Van a mi abril de Marlota! ¡Seguro que me haría el de tu amor! ¡Linda muchachita! ¡Hermosa! ¡Graciosa! ¡Sabe que te quiere! ¡Sabe que te quiere! ¡Sabe que te adoro! ¡Y es el que no pueda! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sororo! María Díaz, María del Cerro Cajote, María del Padrino Cajote, que está feliz Y a todos y no sé, dueño de tu amor, que se me parece en peligro Y a todos y no sé, dueño de tu amor, que se me parece en peligro Y a todos y no sé, dueño de tu amor, que se me parece en peligro Y era sólo pensar, sólo pensar, que por ti ya ando haciendo Ya no puedo mirar, bienvenido en la luz de tu mano Yo estaré con ti, yo estaré en la luz Este mar es amor, este mar es amor Este mar es amor, este mar es amor Alorá con Casimiro, para Renzo, en España, con mucho cariño Renzo en España, salud ¡Salud! ¡Salud ¡Salud! ¡Ven con Varas! Hecho ¡Salud ¡Ven! ¡Ven a Dios! ¡Salud! Sé muy bien que le robé al amor de tu vida A mi no perdóname, a mi no compré de mí Sé muy bien que le robé al amor de tu vida Nunca vencí, enamorarme de tu chica mi amor Por eso no sé, esta que pasa a tu amor Nunca vencí, enamorarme de tu chica mi amor Por eso no sé, esta que pasa a tu amor Por eso no sé, esta que pasa a tu amor Malicia, con el gozo, se entrego, le borra a tu mamita ¡Bien! ¡La borra de ayer! ¡La gente de Cerro Canela! ¡Salud! ¡Buena, Mayesky! ¡La gente de San Anita! ¡Pichy, Chihuahua! ¡Perrito! ¡Ángelo Borras! ¡Perrito, una chupadita, perrito! ¡Por! ¡La gente de Cerro Canela! ¡Ay, Quiero Borras! ¡Buena, Michele, Chihuahua! ¡Pare en la puerta! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, it! ¿Quién lo iscaña de la negación? No me llegas más a vos Ya no te quiero Si una vez te hable Ya estás de lado Ahora lo iscaño a vos Un chico entero Se te va el amor bien, todo lo terminó Se te va el amor bien, todo lo terminó Se te va el amor bien, todo lo terminó Se te va el amor bien, todo lo terminó Se te va el amor bien, todo lo terminó Se te va el amor bien, todo lo terminó Se te va el amor bien, todo lo terminó Se te va el amor bien, todo lo terminó Se te va el amor bien, todo lo terminó Se te va el amor bien, todo lo terminó Se te va el amor bien, todo lo terminó Se te va el amor bien, todo lo terminó Se te va el amor bien, todo lo terminó Se te va el amor bien, todo lo terminó Se te va el amor bien, todo lo terminó Se te va el amor bien, todo lo terminó Se te va el amor bien, todo lo terminó Se te va el amor bien, todo lo terminó